Mira, estábamos en el examen de gramática, estábamos ahí con el examen de sintaxis y bueno, a todos nos estaba saliendo como del culo, tú imagínate la cara de todo el mundo, tipo ¿Esto cómo era? ¿El complemento directo? No, no. Y de repente, mi alarma, que encima en ese momento era de Xinjiang, que decía despiértate guía o mi sao se va a levantar y te va a ver una hostia te dará o algo así. Pues tú imagínate, en medio de la semana empieza a sonar la alarma ahí, la profesora, ¿quién fue, chicos? ¿Quién fue? Yo. Profe, que no se quita. Que se me bloqueó el pobre, profe. Bueno, menos mal que dijo, bueno chicos, he visto que el examen no está siendo muy bueno. Venga, lo tienen para la próxima semana. Esa maldita alarma me salvó a la vida. A partir de ahí descubrí una cosa, dejaré una alarma para cuando estén en clase, por si acaso, a lo mejor tiene suerte. Anécdotas que se han pasado en clase, de Bellas Artes. ¿Sabes lo primero que me ha venido? El pájaro muerto. Tendría que ser un top 10, la anécdota. ¿Top 10? Porque esto es muy fuerte. Claro, dentro del arte, como todo es válido, estuve en tu día clase y hace un vídeo de lo que tenemos. Hay pelo, hay pájaros muertos, fresos en descomposición, hay semen, hay... Nada, tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Vamos a poner, porque seguro que si subes esto se va a poner, esto no es arte, no sé qué. Arte contemporáneo, concepto, abstracto. Pero lo de semen es verdad, ¿no? Sí, todo es arte. Todo es válido si le das un contexto. Te estamos dando tema para hacer tres vídeos seguidos. No, no, este es el clip más viral que voy a sacar en mi vida. Bueno, chicos. Queremos dinero. Ya. Que nos paguen. Ya. Una anécdota, por ejemplo, tuve con la profesora de Historia del Arte. Dios, ponga nunca a un profesor de esos en vuestras vidas porque es una mierda que flipa. Fui hablar con la profesora de la mejor manera que pude, con las manos e incluso los bolsillos, porque yo como soy expresivo, me pongo las manos en los bolsillos para intentar ser lo más pacífico posible. Y se cogió un rebote, pero vamos, diciéndome todo, chillándome. Por cosas como faltas de una práctica, por un justificante, que yo por ejemplo me di un mareo, casi me desmayo, lo voy ya viniendo para clase. Vale. Y se lo dije, tengo un justificante médico y no me quiero hacer una práctica. Es una nota menos que tengo y es más probabilidad de suspender y tener que ir a la acción única o recuperar. Y por eso ya le haga que flipa. Da igual que haya un justificante médico. Si no te moriste, pudiste tener la clase. Esa es su filosofía. Y la gente flipando. Hasta estaba el conserje, cuando terminaba la con ella, entré por la clase, me miró y le hago, dime a hacer. Y yo plan, tío, ¿qué hago? Y me vio todo el mundo cómo hablaba. Hay gente con la que es imposible hablar. Se meten muy a la defensiva y no son capaces de ver que tú le estás dando una opinión constructiva. En primera carrera tenemos una asignatura que era Fundamentos de Física. Y la profesora estaba poniendo una fórmula física en la pizarra. Y pues no le salía. Y la verdad que la fórmula no tenía sentido ni pies ni cabeza. Y ahí puso una, le dice, no, está mal tal, borró, ponía otra tal, y así un par de veces. Hasta que ya a un punto estábamos con un par de compañeros diciendo, profe, no tiene sentido ninguno. Y dice, bueno, a esta cita, y la pones. Y me salió, me salió totalmente natural. Le dije, profe, borra eso. Y la profe fue y la borró. Todo el mundo partió en su culo. Yo ni me di cuenta ni nada. Es decir, como lo había dicho, pero fue como, profe, borra eso que está mal. Y todo el mundo, guau. ¡Réplica! Y la profe, ¿qué dice? La profe lo borró y dijo, bueno, perdones, chicos, el próximo día me la miro mejor y la traigo. Fallo lo tiene todo el mundo. ¿La reanimaste y hice algo? No, 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 no fue a clase. Le levantó buenos pies y se le abanicó un poquito la cara. Y luego vino la ambulancia. Y aquí pasan cosas todos los días. Hace poco tuvimos gallinas por aquí. Por ejemplo, una vez estuvimos haciendo un examen con par de pájaros ahí en clase, imagínate. Y tú te puedes creer, tío, que el hijo de puta de él segurita no quería abrirle las ventanas para que se fuera. Porque había riesgo de robo, imagínate, en un tercer piso. Riesgo de robo. Bueno, y que la papelera de filosofía, muchos fumadores, está todo el día incendiada. Cada dos por tres. Tres o cuatro veces, yo a clase o salgo de clase y me lo voy a poner incendiada en los consuelos y ya andaba, güeyos. Manda un vídeo, señores, ¿qué pasa, tío? Para ir a la colilla, cabrón, ¿sabes? Exagerado. Esa es la zona comunitaria de hablar y tal y hay que seguir una, dos, tres clases y ya está. Vamos para ir otra vez. ¿Cómo es estudiar en Canadá? Maravilloso. ¿Sí? ¡Ay, es increíble! Que acá viene de fuera. Claro, yo llamo aquí desde septiembre, estoy de psico y me está encantando. O sea, es una isla donde no puedes estar triste. Es todo tan bonito todo el rato. Una isla donde no puedes estar triste. Sí. La gente, tú vas a los bares y la gente es alegría pura y es buena vibra y te transmite ¡Ay, mi niña, ¿qué quieres de comer? No sé qué. No, no, no. Esto es lo tuyo, nena. Esto es lo tuyo. Mira, contrátala, ¿eh? Yo creo que Canarias es un lujo por el tiempo y por la facilidad que tienes para todos. Vale. Por aquí hay una zona que se llama El Cuadrilátero. Estaba como todo lleno de juventud. O sea, esto es como la zona de nosotros. Vale. En todas partes encuentras jóvenes, estudiantes. También nos solemos quedar muchos en pisos de estudiantes por aquí. Entonces, la verdad que la vida de estudiante aquí en La Laguna se vive bastante. La vida universitaria está muy guay. Está muy guay el ambiente que se crea en La Laguna. Tener el verano es un poco eterno. Pero, aunque la gente no lo crea, nosotros también tenemos que estudiar. Se ve mucho como, no, Canarias, verano, vacaciones, tal. Vale. Hay que empollar también. Yo soy de Lanzarote y allí tengo gente con la que yo me he criado. Que tenemos una confianza increíble. Y no tenemos temas profundos cuando hablamos, yo qué sé, de mujeres, de relaciones. Y al estar en filosofía, conozco a un grupo de compañeros que hicimos muy buena piña. Y es increíble ver cómo puedo tener esas conversiones que no sabía ni que existían. Yo creo que se vive bien, pero dentro de un par de años no vamos a vivir muy bien, la verdad. ¿Por qué? Muchas construcciones. No hay isla para tanto cemento, yo lo tengo que decir. Lo dijo. Llevo una semana intentando meter a esta frase en una obra. No sabía cómo y la acabo de poner en un video de YouTube. Pues toma, no hay isla para tanto cemento, hay que decirlo. Para mí Canarias es un paraíso. Te digo, no he estado mucho por fuera, me gustaría ver más mundos. Pero para mí es un paraíso porque lo tiene todo. Playa, tiene monte, tiene ocio. Para mí tiene todo lo que yo necesito. Pero es verdad que en Lanzarote, al ser una isla más pequeña, nos conocemos todos. Y si tú sales de fiesta, rollo ocio nocturno, vas a conocer a la mayoría de las personas. Nos vas a conocer, ¿sabes? Y va a ser como muy monótono. Vas a salir al mismo sitio porque es el sitio que está de moda. Y si vas a otro no hay nadie. Y cuando vas al que hay gente, está la misma gente de siempre. Y es el mismo rollo, no cambia. Cuando vienes a Tenerife, tienes muchos más sitios distintos que ver. A suerte es más tranquilo, una vida más pacífica. Y aquí tienes siempre algún plan. Siempre, hay algo. Si no es fin de semana, es un martes. Siempre hay algo que hacer, ¿sabes? En Canarias, a todo el mundo se lo recomendaría por lo menos visitarlo, tío. Porque es un bike, ¿sabes lo que te digo? Es como un estilo de vida, ¿tú me entiendes? En la península, mil veces más que en Canarias. Estar aquí es muy bueno el clima y tal, pero es todo súper cerrado. En la península conoces a mucha más gente, aquí es todo mucho más cerrado. ¿Pero la mentalidad más cerrada que en Canarias? Bueno, yo no diría tanto. Yo sí. Debate en vivo y en directo, ¿eh? Sí, es que es la discusión de todos los días. Para mí, Canarias me parece muy bien por el clima y tal. Entonces, de vacaciones está muy bien. Para estudiar, creo que es infinitamente mejor la península. En derecho mucho más. El Tribunal Supremo está ahí, todo está ahí. Aparte que los bufetes son infinitamente mejores que aquí. Lo que es bastante obvio. Aparte que es la capital de España. Seguimos diciendo, si quieres. Voy a discutir. Soy de Lanzarote y sí, realmente el cambio es abismo. Pasas de vivir en un pueblo, vamos a decirlo así, a llegar a la ciudad donde todo el mundo es más abierto de mente, donde le suda un rabo lo que tú hagas con tu puta vida. Es decir, porque Lanzarote dice, ¡Ah, se pintó el cabello amarillo! No, se defuna. Aquí no, aquí es tipo, ¡Ah, otro más con el pelo amarillo! ¿Qué coño? En general, la gente de Canarias suele ser bastante liberal. No sé si es la playa, si es tal, el sol. El chill, ¿no? Aquí la gente es bastante chill. La comparación de los pueblos desperdidos a tomar por el culo, que se meten en tu vida y en lo que no es en tu vida también, yo creo que es bien. Sí, la verdad que hay bastante buen rollo en general. Sí, se puede salir, ¿sabes que puede salir un viernes cualquiera y vas a encontrar buen rollo? Vas a ver fiestas, vas a ver de todo. Hay un club un jueves. Hay mucha gente que sale un jueves teniendo clase un viernes. Y cualquier día. Es fácil compaginar las clases y el poder salir, yo creo. En Canarias. Depende de la carrera. También, bueno. Habla por ti. La química te dice y no me hiciera. A ver, nosotros en época de exámenes tampoco, pero... Cuando hay trabajo, es mucha cantidad de trabajo. Sí, es todo muy práctico. Pero se saca. Si te gusta, se saca.